De manera preventiva, autoridades eclesiásticas y municipales acordaron cerrar a partir de este 10 de diciembre y hasta el próximo domingo 13 la parroquia de la Virgen de Guadalupe y San José en Puerto Vallarta, a efecto de evitar aglomeraciones de personas y con ello contagios de coronavirus. Al respecto habla el presbítero Roberto Cordero Robles, párroco de este santuario mariano. Haciendo caso a la petición de las autoridades de sanidad, se ha tomado la decisión de cerrar el templo el 10, 11 y 12 de diciembre. Como prioridad tenemos el cuidar la salud de nuestros hermanos peregrinos. Por eso desde hace varios días hemos estado invitando a todos los feligreses a celebrar estas fiestas guadalupanas desde nuestros hogares y nuestras casas. Y es que previamente ambas autoridades habían acordado que de existir aglomeraciones o ante el riesgo de las mismas, se cerraría la parroquia para evitar posibles casos de contagio. Viendo que los contagios van en aumento, se ha tomado esa decisión de cerrar el templo durante esos tres días, priorizando pues el cuidado de nuestros hermanos peregrinos. Aún así no se suspende ninguna actividad. Las fiestas patronales siguen en pie, son fiestas virtuales y queremos invitarlos a que se unan a nuestras celebraciones. La decisión tomó por sorpresa a los feligreses quienes año con año acuden en peregrinación a este santuario, que en suma llegan a ser más de 300 mil personas durante todo el docenario. Señal informativa, Javier Frías.